Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh, 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 oh No tiene nada, a mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labias, puede que no ganes Para una bebé así como yo No creo que tú tengas lo que es todo esto Vale Hablas mucho pero no haces nada Como tú, lo conozco ya Vienen con cotorras cerca, bla, bla Y a la hora del juego sona de na Una mami así como yo De pelo largo, grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y a la cama ya tengo lo mi asegurao Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con las ganas te queda Porque le hago coro al que yo quiera Ay mala mía, así con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva el vulcalifón para steak El compro lo que compro yo soy tu filistei Yo te como en un hotel, en la cama o un batei No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se hace de una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres felio aunque no tengas lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Si, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga por qué eres novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Wow baby Tú quieres saber Si me puedes comer Sabes que de mi parte No hay interés Aunque tú me digas que me puedes Resolver Sabes que yo Tengo carro, palco y prenda